también esos ojos verdes ya no enrecemos pues bueno gracias a mi de esta orquesta preciosa un aplauso para ellos son los más benditos que se fuera porque yo me gusta correr aunque no parezca no quiero que me siga dije quedaría todo solo por amor raza de ilusión se cansa de esperar el beso que nunca volvió se me sumó el amor tan grande se me pide en mi corazón no sé que era más igual sin mi diferencia o mi designación yo quise compartir contigo en el cielo para mí no cantar ahora pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo dar 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 ¡Ah! Se me esfumó el amor tan grande Se que me enfía en mi maquinación No sé quién era más probable Sino indiferencia o mi resignación Yo quise comparte contigo mi deseo amar Compartar un huracán en el cielo Me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más ¡Ah! No quiero despertarme más Hablando el fantasma Que sólo me ha hecho mal Y que no apuesta el alma Me abraza por necesidad Igual no quiero ganar ¡Basta! ¡Basta! Debo ganarme a hacer castigos Y de una manera De dar de tu vida Y de una manera Y sin que por ser más ¡Basta! 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 De morar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!